Yo quisiera preguntarle qué noticias tiene, qué información tiene sobre la caída del puente Elquelite en Sinaloa, que por cierto se decía se iba a inaugurar este mes, qué información tiene porque deja pensar muchas cosas respecto a la supervisión y todo esto que requiere una obra de infraestructura de este tamaño. ¿Tiene alguna información al respecto? Sí, se fracturó en construcción este puente que está en la carretera de Mazatlán a Culiacán, llevaban un avance de alrededor del 70 por ciento en la obra, no iban a terminar. La verdad, este mes se estaba pensando inaugurarlo en enero. Los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al estado de Sinaloa, al gobierno del estado, con el propósito de que se hiciera lo más pronto posible la obra, porque este puente se dañó con los huracanes y se quedó interrumpida la carretera en este tramo y se decidió apoyar al gobierno de Sinaloa, hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente, ya van a hacer el dictamen sobre lo que sucedió, qué fue lo que no se hizo bien, si fueron dos, las bases, las estructuras prefabricadas. Es que en el video que se proyecta en internet, pues sí se ve aparatoso, impresionante, como a la mitad se desplomó. Sí, se quebró a la mitad. Entonces, van a hacer la investigación y se va a iniciar de nuevo. Desde luego se fincan las responsabilidades y afortunadamente fue en la etapa constructiva que no causó daño.